Muchísimas gracias. En calle Toscanini nos encontramos. Vamos a dar a conocer una problemática que, bueno, se ha registrado y los vecinos quieren hacer eco precisamente de este reclamo. Aquí me acompaña el señor Bernal. Muchísimas gracias por recibirnos. Sí, Ramón. Ramón, ¿cuál es el inconveniente que tienen los vecinos? El inconveniente que tenemos acá es que primero nos quemaron el contenedor de basura. Y el segundo lugar es que hace tres semanas nos trajeron ese colectivo ahí. No sabemos de quién es. Y, bueno, estamos localizando todo el tráfico porque acá pasa el colectivo, estacionan los autos a veces en doble fila de la escuela. Cuando vienen, bueno, tenemos escuela acá. Y, bueno, eso es lo que queremos saber. Nos hemos quejado ya a los inspectores, pero si se llamaban 9-11 también, dicen que no tienen nada que ver, así que no sé qué es lo que va a pasar. ¿Qué tipo de vehículo es? Y es un colectivo que no sabemos. Es un tipo de casas rodantes, parece. No sé qué es lo que es, lo sé. ¿Cómo puede definir el estado de este vehículo? ¿Eh? ¿El estado del vehículo? No sabemos, no sabemos nada. ¿Pareciera un estado de abandono o...? Fue abandonado, no sé, no sabemos. ¿Hay un cartel ahí, no les da? Hay un cartel que tiene ahí, no sé, pegado, no sé lo que hice tampoco. ¿Y esto los asusta a ustedes? Y sí, nos afecta acá, por ejemplo, el tráfico. Porque aquí arriba va a haber un accidente y no sé, ¿viste? Porque a veces acá vienen para un auto y está el colectivo que tiene, que está estorbando ahí. ¿Radicó una denuncia o solo se comunicó? ¿Qué mencionaron los efectivos policiales? Sí, preguntamos, pero nada más que preguntamos, denuncias no, preguntamos qué pasaba con eso y hasta ahora no tenemos respuesta. ¿Son los vecinos de la cuadra que están preocupados? ¿Eh? ¿Están preocupados los vecinos? Sí, los vecinos sí, porque no sabemos si vienen a dormir de noche o no, no sabemos. Ajá. Bien. Bueno. Porque apareció una mañana acá y nada más. Claro. ¿No se vio nadie? No. ¿Tampoco quién lo trajo hasta aquí? No, no sabemos cómo lo trajeron ni nada. No, amaneció acá un domingo y nada más. Muchísimas gracias. Bueno, le agradezco a usted entonces que hayan venido porque para nosotros la preocupación más grande es el contenedor de la basura, que estos no quemaron y nunca más trajeron otro.